En primer lugar, me gustaría expresar nuestra solidaridad en nombre de toda la corporación, a todos los vecinos y vecinas de La Palma. Ayer fue un día muy duro. Todas las acciones que tengan que ver con la protección, en primer lugar, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra querida Isla Bonita, están a disposición. Vamos a presentar a través del Área de Movilidad y Accesibilidad del Cabildo la Semana de la Movilidad. Como saben, este evento persigue concienciar a las personas para que hagan un uso racional de los vehículos de motor y recurran a opciones alternativas de movilidad sostenible. La falta de cordura de algún negacionista acerca de los efectos evidentes del calentamiento global y del cambio climático no deben distraernos en absoluto en el área esencial de promover modos de transporte sostenible como el transporte público, como la bicicleta y los desplazamientos a pie. Por esa razón, desde este Cabildo, tiene en su agenda reducir los perjuicios que la movilidad motorizada alimentada mediante combustibles fósiles ocasiona a la salud pública y al medio ambiente. Como hemos venido haciendo por parte del Cabildo con el Acuerdo de París, Lanzarote tiene el desafío de contribuir a la reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este ciclo. Próximamente llegarán inversiones y transformaciones que favorecerán a esa transición hacia una economía y una sociedad climáticamente neutra, sostenible. Se ha considerado que una de las acciones necesarias para incrementar el número de usuarios ciclistas pasa por talleres de formación y aprendizaje en el uso de la bicicleta por la ciudad, lo que se denomina bici-escuela, que permitirá combatir la sensación de inseguridad que provoca utilizar la bicicleta en zonas urbanas. En cuanto al concurso de fotografía, consistirá en un concurso en redes sociales en el que se premiará a la mejor foto familiar o individual realizada, que tenga como temática principal el transporte sostenible, seguro y saludable a través de bicicleta o patinete por alguna zona de Lanzarote y La Graciosa. Primer premio a la mejor foto, la más votada será una bicicleta eléctrica y el siguiente premio serán dos fotos sucesivas con mayor número de votos, lote de accesorios de ciclismo. Más información www.lanzarote.org